En Navidad, por lo general, el comercio se reactiva en todas partes del mundo, a pesar de la crisis, la situación, por supuesto, se puede ver todos los días en los centros comerciales, los bazares, las tiendas, los comercios pequeños, una reactivación del comercio, por más pequeña, como digo, se evidencia una leve recuperación del mercado y, por supuesto, también del consumo. ¿Y cuáles son esos hábitos de los consumidores en un año también de pandemia, con una situación económica todavía complicada? Y se lo preguntamos a un experto que analiza esto, porque además han hecho un estudio basado en 350 mil transacciones a nivel nacional, cual evidencia el perfil del consumidor, pero también qué productos demanda y consume el mercado ahora en esta situación tan complicada de crisis económica. Con nosotros, el señor Carlos Castillo, director de Manager and DN del Ecuador. Señor Castillo, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como mencionas, evidentemente estamos en un proceso de reactivación, que es algo positivo, y eso es lo que hemos visto en este estudio, pero claramente todavía no salimos de una crisis, tanto sanitaria como económica. Ahora, cuando, vamos, es un ejercicio de lógica, más que de matemática, cuando uno está con poco dinero, primero, pues, hace un análisis de en qué gastar. Primero están las prioridades básicas de una familia, y luego, pues, algún gusto, alguna necesidad que no sea la básica, y eso cambia el comportamiento del consumidor. Es decir, en el momento de adquirir un bien o servicio, se hace ese análisis. En estas 350 mil transacciones, ¿qué han podido perfilar ustedes? Mira, es interesante lo que te voy a contar. Hemos hecho este estudio, como tú lo mencionas, a través de un registro completo de transacciones, más de 350 mil transacciones en tiendas de barrio, en canal tradicional. Y las principales categorías que se venden hoy por hoy en las tiendas son categorías que están dentro de los alimentos procesados, pero van más hacia un sentido de gusto, no necesariamente tanto hacia la alimentación básica. No significa que no se venda este tipo de productos, como aceite, café, azúcar, que son importantes en las tiendas. Pero las más importantes de hoy por hoy son las gaseosas, los snacks, los cigarrillos, las cervezas en los fines de semana, que evidentemente van hacia un lado más de gusto. Y un poco considerando el ticket promedio, que hoy está entre 1.40 a 1.80 dólares, estamos hablando también de transacciones que van hacia la indulgencia propia, porque con esto te alcanza a comprar presentaciones personales. Entonces, las combinaciones más usuales son gaseosas y snacks, por ejemplo. Y si tú sacas el porcentaje o el valor que va en cada una de estas transacciones y de estos productos, estamos hablando de un tamaño personal, de consumo propio. Ahora, el gasto promedio de un ecuatoriano, por poner un ejemplo, ¿podría estar en unos 50 a 100 dólares máximo? En términos de tiendas, tiendas de barrio, que es donde hemos hecho el estudio, es mucho menor. Unos 20, 30 dólares quizás. Sí, unos 30 dólares más o menos, exactamente. Considerando que, como te decía, cada vez que visitamos la tienda estamos gastando entre 1.40 y 1.80, que como te digo, te alcanza para mayoritariamente dos productos, o casi dos productos en la mayoría de gastos, a veces uno. Porque también consideremos que hay muchos productos y muchas categorías en las tiendas. Nosotros al momento estamos midiendo más de 120 categorías. Es decir, es un número bastante, bastante grande, porque las tiendas venden desde frutas, verduras, hasta alimentos ya procesados, recargas de celular, productos de limpieza. Entonces, obviamente hay una serie de productos y obviamente eso significa que este dólar 40, este dólar 80, se divide en muchas posibilidades. Y ahí es donde obviamente queremos nosotros profundizar con este estudio y entender mejor. Y justamente es lo que te cuento. Hoy por hoy el resultado es que los ecuatorianos acudimos a las tiendas de barrio más por un tema de antojo. Porque incluso cuando vemos compras, como por ejemplo, productos más de esa alimentación básica, digamos así, desayuno, almuerzo, por ejemplo, aceite, por ejemplo, azúcar, muchas veces van acompañados de un producto que va en el lado del antojo, como una gaseosa, como una galleta, como un helado. Entonces, obviamente, sigue siendo o es un punto de cubrir esa indulgencia que tenemos todos en algún momento. El comportamiento del consumidor también ha cambiado y ahora es un consumidor digital. Y en los delivery y estas entregadas de domicilio se ve que ha crecido. Es una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos dos años. ¿Ya hemos adquirido ese comportamiento de consumo a través de transacciones digitales o todavía nos falta un poco, primero, en cuanto a la oferta, efectivamente, pero también una demanda más educada, por decirlo de alguna manera, en las plataformas digitales? Mira, el estudio no se enfocó tanto en eso, pero lo que sí hemos visto y parte de la necesidad de hacer el estudio de la manera que la estamos haciendo nosotros, es eso. Respondiendo a tu pregunta, ¿ha crecido la parte digital, la parte online, la parte de delivery, de entrega a domicilio? Sí, pero todavía no como tenemos en otros países, donde incluso muchas tiendas de barrio son parte de este esquema y cubren una necesidad puntual de una zona a través de, incluso no necesariamente una plataforma muy complicada, puede ser incluso a través de WhatsApp. Y hacen esto. Acá en Ecuador esto no se dio de manera tan fuerte. ¿Y por qué te digo que nosotros hemos buscado tecnificar la tienda? Porque parte del proceso de investigar a la tienda es instalar un POS, una máquina muy similar a lo que tienes hoy en un supermercado que te permite leer los códigos de barra. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque sí hay una necesidad de tecnificar la tienda. Es necesario tecnificar la tienda porque lo que tú acabas de decir y la pandemia obviamente lo aceleró. Necesitamos subirnos a la onda tecnológica, digital, en todo sentido. Y obviamente las tiendas son parte de esto y es necesario. Consideremos, y tú lo debes saber, las tiendas son una parte muy importante de la economía familiar, de la economía ecuatoriana. Hablamos que en el país hay más de 100 mil tiendas y obviamente es un motor importante de la economía. Entonces tiene que sumarse esta onda tecnológica que está pesando cada vez más. Ahora, el costo también del transporte, del delivery, del servicio a domicilio, en la mayoría lo asume el consumidor, pero hay ciertas cadenas de comercio medianas, no las grandes, que también están sumiendo ese costo para no perder al cliente. Porque claro, en el delivery uno paga un alto precio por esa entrega de domicilio de las plataformas existentes. Y veo que también por ahí hay una competencia. Ahora le quieren llevar a uno de domicilio todo y a veces le dan dos por uno y el costo del transporte lo asume el proveedor. Es como una estrategia comercial nueva. Sí, sí, sí. Obviamente eso no fue parte del estudio que hemos realizado. Sí, lo hemos visto, porque también nosotros hacemos otro tipo de estudio. Es un tema promocional que evidentemente es importante. Ese también es otro tema. Y parte del fondo del estudio que estamos haciendo nosotros es también buscar entender cómo es ese punto de vista del canal, de las promociones, cuáles son las que más pegan. Entonces, sí, es importante el tema de las promociones, como tú mencionas, y obviamente siempre van a ser atractivas. Ahora, la tienda de barro sigue siendo ese concepto de la persona conocida de un barrio, de las familias. Entonces, incluso el crédito es muy común, sobre todo en los sectores más populares, donde en la tienda de barro le dan a uno la libra de arroz o la libra de azúcar y le pagó el 15, ¿qué sé yo, le pagó el 30? O sea, todavía hay, digamos, ese mercado de confianza, por la familiaridad que existe con la tienda de barro. ¿Eso se está perdiendo? Mira, sí. Primero lo que tú mencionas y parte de la razón, otra de las partes de las razones por las que hacemos este estudio es lo que tú dices, la familiaridad que tiene el canal tradicional en términos de que muchos son familias, los dueños de las tiendas. Las dos son parte importante de la comunidad, del barrio, son los vecinos, son amigos, son familiares, son cercanos. Y respondiendo al tema del crédito, eso ha ido bajando. Evidentemente estamos en una crisis económica y eso obviamente está frenando esa parte. Lo que nosotros hemos visto es que la mayoría de transacciones caen en la parte de efectivo, pero obviamente todavía hay un cierto sector que maneja esto. Pero cada vez se pierde, porque claro, ya con la migración, por decirlo de alguna manera, de los barrios tradicionales, pues cada vez hay menos vecinos conocidos y vamos, que socialmente a veces no hay esa familiaridad con el vecino de la esquina, entonces el de la tienda tampoco arriesga a dar crédito. Sin embargo, el comportamiento del consumidor también lo obliga al tendero a tener estos dispositivos de pago electrónico, que ahora casi todos los bancos lo tienen. Entonces uno va con su tarjeta de débito, incluso el pago de servicios básicos, como la luz, el agua, etcétera, etcétera. ¿Esa parte también está siendo incorporada a las tiendas o todavía hay una barrera tecnológica y digamos de idiosincrasia? Mira, lo voy a hablar en nuestra experiencia. Como te contaba, nuestra metodología es instalar un sistema POS que es similar a lo que tú tienes en un autoservicio, que te permite registrar todo lo que vendes a través de código de barras. Obviamente es una herramienta tecnológica que ya existe muchos años. Nosotros obviamente la estamos adaptando a lo que es el canal tradicional y dentro de las tiendas es totalmente innovador, pero sí hay que considerar que ha sido un proceso de aprendizaje con los tenderos, porque obviamente, como te decía hace un momento, el canal tradicional en el Ecuador no estaba muy tecnificado. Como tú dices, habían ciertas tiendas con POS, pero más como para ciertos servicios, como tú dices, pago del agua, pago de la luz, pago de servicios básicos, pero ya para ir a registrar sus ventas, a registrar, a vender de ciertas maneras electrónicas, no es tan común. No es tan común todavía y ahí justamente refuerza mi comentario de hace un momento de que el canal tradicional tiene que subirse a la onda tecnológica. Eso es lo que nosotros estamos tratando de empujar, pero como todo cambio, obviamente tiene su tiempo de adaptación, todavía estamos trabajando en esa parte, porque la medición que está haciendo Díctor Ineira, obviamente ya queda a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, fue todo un proceso de meses, de instalaciones, de seguimiento, de cambiar ese hábito, de empezar a usar un medio tecnológico que antes no lo conocían. Y eso obviamente se ve y se pasa a otras instancias en términos de la venta electrónica, tecnológica, como tú lo mencionas. Entonces, sí, todavía hay un largo camino por recorrer, que esperemos que sea corto, que sea rápido, porque, insisto, la pandemia nos ha empujado a ser más tecnológicos hoy. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Carlos Castillo, director de Management DIN.